Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast del Ejército Nacional. Soy Carlos Arley Gutiérrez, sargento viceprimero de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Hoy tengo dos mujeres muy especial, invitadas especiales para nuestro podcast del Ejército. Quiero contar con ellas una experiencia maravillosa que hemos contado con el Ejército Nacional, proyecto de vida y a la vez una evolución en la radio. Para ello quiero invitar a Lorena Neira para nuestra podcast del Ejército. Cuéntenos cómo es Lorena Neira un día como hoy. Hola a todos. Gracias por la invitación, sargento. Qué gusto estar con ustedes en este podcast. Bueno, aceptar esta invitación tan bonita a esta que es mi casa definitivamente, el Ejército Nacional y sobre todo las emisoras del Ejército, de las que fui parte hace unos años y que hoy vuelvo. Y es como sentir otra vez esta vibra, esta energía tan bonita que tiene la emisora del Ejército Nacional. Hoy el día ha sido pues eso, como recordar momentos, venir, saber qué está pasando hoy en las emisoras del Ejército, reencontrarme con mi capitán Casayas, que me encanta. Y todos los que en algún momento, pues con los que hice equipo en ese momento, pues para mí es muy, muy, muy grato como devolverme en el tiempo. Estaba entrando por ahí y yo dije, estoy viviendo un déjà vu, ¿de acuerdo? De lo que hice y de lo que no hice y de todo, mejor dicho, cada paso a paso de lo que hice acá en las emisoras del Ejército. Mejor dicho, se acordó hasta la puerta. Yo les dije, pues no lo quería contar, pero ya que usted toca el tema, yo... Yo en la puerta de la entrada de las emisoras del Ejército venía a un turno que tenía a las 6 de la tarde y las emisoras, la puerta estaba como nueva, yo no sé, recién instalada y no tenía, no tenía las marcaciones. Señalización. Señalización. Y yo la verdad... ¿Así del impiestado? Sí, así del impiestado. Y la verdad, no veo bien y resulta que yo me fui de, mejor dicho, contra el planeta, sí, de frente contra esa ventana y me he pegado y ahí mismo... ¿Y ahí mismo se vino la cirugía de nariz? No, ¿cuál cirugía de nariz? No, hombre. Pero sí, sí, sí me afectó un poquito y de una vez me llevaron al dispensario y allá me brindaron los primeros auxilios, pues es de los recuerdos más gratos que tengo de las emisoras del Ejército. No, pero son recuerdos buenos. Claro, son anécdotas, cosas que pasan en el día a día cuando uno está haciendo su trabajo. También me acordé de una tiendecita que hay por acá. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me acuerdo de la tiendecita que estaba allí porque en los momentos de descanso me encantaba también salir a la puerta. Es la única emisora que tiene el calcio de golf. Esa vaina, yo iba a decir eso. O sea, salir y ver el campo de golf allá y uno dice, qué privilegio estar al aire y salir a ver el campo de golf. Bueno, o sea... El paisaje. El paisaje. De pronto cuando por allá hay unas caballerizas, ¿no? Sí, sí, sí. Me da una vueltita. Sí, claro, me da una vueltita por la escuela. Mejor dicho, Lorena manteniera cogiendo por aquí y por allá. Y pero al aire, ¿no? No diga después que yo no estaba al aire, sino que también estaba conociendo. Estaba trabajando. Pues es que, ¿cómo no? No. Bueno, aparte de presentar a Lorena Alaira, también presento a una señora oficial que hace parte de las emisoras, pero que también empezó como suboficial. Sí. Muchos la conocen. Igualmente también hay recuerdos gratos de ella. Pues mi capitán, Rocío Casallas, cuéntenos un poquito de usted también. Un honor hacer parte de esta institución y definitivamente un proyecto de vida hacer parte del Ejército Nacional. Ya han pasado 18 años. Uy. Y sin duda alguna es un proyecto de vida que si me volvieran a preguntar, lo volvería a hacer. Porque trabajar con la institución es contar, vivir esas historias que solamente se ven acá. El Ejército no es solamente guerra y eso es algo que es importante que aquellos que nos están viendo lo conozcan. Porque la institución proyecta precisamente a profesionales que, como yo, siendo suboficial, tuvo la posibilidad de estudiar y de hacer ese proyecto de vida ahora como oficial. Bueno, en su momento, ¿cómo se cruzaron ustedes dos? ¿En qué momento de esta parte del emisor? ¿Se cruzaron? ¿Recibimos aquí a Lorena? Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntenos ahí. Yo llegué a las emisoras... Pues el detalle de acortarnos, yo creo que nos acordemos. Pero yo llegué a las emisoras del Ejército cuando estaba la coronel Sandra Gómez dirigiendo las emisoras del Ejército en ese entonces. Ella era muy salsera, o es muy salsera, y oyente de una emisora en la que yo trabajaba antes, que era la Z, cuando me entero de que querían tener una persona acá, una civil, que además, pues, para darle un poco más, como les digo, como el tema comercial, ¿cierto? Sí, como menos cerrado, menos cuadriculado, un poquito más. Un poco de lo institucional y ya abrirnos un poco más a lo civil. Y la coronel me dice, no, pues, vente para las emisoras del Ejército Nacional. Y llego acá y yo, la verdad, decía, pero, pero, ¿cómo así? O sea, no sabía nada, grados nada. No sabía que las emisoras del Ejército, primero que todo, no sabía que existían las emisoras del Ejército, como mucha pena debo decirlo, pues, porque uno estaba muy enfocado a las emisoras comerciales, sino a las institucionales. Entonces, yo, pues, no me fijé, la verdad, que había emisoras del Ejército y tampoco que eran tantas emisoras a nivel nacional, porque, de verdad, la cobertura de las emisoras del Ejército es impresionante, es la más grande en Colombia. No sabía que existían, empiezo a enterarme. Además, yo pasaba por acá todo el tiempo, por la Escuela Militar de Cadetes, no sabía que aquí estaban las instalaciones de la emisora del Ejército. Y cuando me dicen, no, es que hay que hacer eso, yo digo, no, pues, buenísimo, buenísimo. Y lo mejor de todo es que empiezo a aportar, pues, parte de lo que yo tengo, pero a entender un poco la institución y a conocer cómo se mueve el Ejército y cómo son las tropas. Y, bueno, ya empieza uno a hablar como en la jerga militar un poco, pero sin perder, pues, la esencia de la parte comercial. Y me conozco en ese entonces con mi cabo Casayas y empezamos a hacer varios programas al aire. Al aire, sí. ¿Qué hicimos? ¿La trinchera? Sí, la trinchera. Pero hicimos uno más cercano que era Hay Mujeres. Hay Mujeres. Que fue salido del esquema totalmente, porque era, ese sí no era cuadriculado. No era cuadriculado. Pero era, hay mujeres no de, hay de, a ver, H-A-I, de, a ver, sino hay mujeres, o sea, hay de, hay mujeres. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Hay mujeres. Hemos dicho, el dolor de cabeza lo empezaron ustedes por la radio. Sí, sí, sí. Nosotros empezamos a hacer un programa de mujeres que era, además, parchadísimo. Sí. Éramos nosotras. Con a veces con invitados. Rocío se salía de su, de su, de su uniforme. Y entonces uno, wow, todo eso hay debajo de ese uniforme. Y entonces empezamos a descubrir, pues, muchas formas también de hablar, porque nosotros le estamos hablando en gran mayoría, pues, a los hombres, ¿no? Sí, 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 sí. A los que están en la audiencia, ¿no? Bajo la dirección de Rocío Casillas, que, 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 ¿cómo fue esa experiencia? Entonces. No, nos fue muy bien, muy bien. Aparte de eso, de vez en cuando teníamos invitadas. Sí. Que también nos ayudaba con el tema de las, de las, de la charla que nosotros hablábamos. Y hablábamos sin tapujos de nada. Total. Pero también con todo respeto y, sobre todo, destacando el trabajo de la mujer, que hoy en día también ha tomado mucha fuerza. Sí, claro. Eso lo hacíamos, tal vez, hace unos 10 años atrás. Bueno, ¿cómo ven los cambios del esquema de la radio? Pese a lo que ustedes empezaron, como ahora se ve la evolución de las tecnologías en la radio, la inteligencia artificial, ¿ahora cómo ves esa evolución? Pues yo veo que, que todo ahora se ha ido a lo digital, justamente como lo estamos haciendo ahorita, que es un podcast, que ya cada quien decide qué quiere ver, qué quiere oír, selecciona sus contenidos, tiene su playlist, o sea, ya cada quien es autónomo de escoger qué quiere ver, qué quiere oír, de qué información se quiere alimentar. Es como, como para allá, para donde vamos y hace rato, ¿no? O sea, hace rato hemos empezado a recorrer ese camino. Bueno, entonces, como vemos que es un gran aporte para la radio, o sea, la parte digital es muy valiosa porque ha aportado mucho. Las redes sociales también se han convertido en un apoyo muy, muy importante para la radio, obviamente sin perder la esencia de la radio. Es que estar acá, estar en una cabina, el micrófono, el locutor, la programación, todo eso es la esencia de la radio en realidad, que pues yo diría que no, no, no quisiera que se perdiera, porque es el sentir de uno haciendo radio, eso no lo encuentra uno en la inteligencia artificial, me atrevo a decirlo. Sí. Y no lo va a encontrar uno en un robot, no lo va a encontrar uno en algo digital, sino la parte humana tiene que estar, ¿sí? El criterio de, yo metí esa canción porque el programador tiene un criterio de programación, puede hacerlo un software, lo puede hacer. Sí, claro. Pero la parte humana tiene que intervenir ahí para saber exactamente. Yo no me imagino una locutora de esas características de la inteligencia artificial. Esa etapa está complicada, pero... Pero en complemento a lo que decía Lorena, precisamente le puedo decir que la radio nunca dejará de existir, entonces podrá seguir evolucionando la televisión, seguir evolucionando la parte digital, pero la radio siempre va a estar, y un colombiano en un porcentaje alto siempre escucha radio, sobre todo en la zona rural donde las emisiones del ejército llegan. Exactamente. Y por sí, Colombia siempre ha sido de radio. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de que vamos a recalcar un poquito, como dijimos al principio, una gran invitada y otra persona invitada también. En el momento cuando usted empezó a trabajar con las emisiones del ejército, ¿imitaba? Sí, ya hacíamos cosas, ¿no? ¿Les cuento algo? Sí, cuéntame. Lorena hacía las cuñas de los niños. Cuando hacíamos las cuñas de octubre, que aquí se hace mucho el tema de los niños, agosto, o que una abuelita, o que necesitábamos de pronto a alguien. Aquí no nos queda fácil porque poca gente civil trabaja acá en la instalación, pero hacíamos los textos y Lorena era la encargada de las voces. Sí, sí, sí. Sí, de los niños. Claro, es que siempre yo he hecho eso, lo que pasa es que no lo había desarrollado profesionalmente, pero sí porque cuando uno trabaja la voz en ciertos escenarios, además de la parte comercial que siempre la he hecho, en doblaje, por ejemplo, entonces ya uno desarrolla mucho el manejo de la voz, la interpretación, los tonos, las intenciones. Y pues sí, claro, yo ya había empezado por acá a hacer cositas. Bueno, ¿cuál es el mejor personaje que tienes? O el mejor. O con el que más se identifica. No sé si los pueda decir acá. No, sí. Sí o no. En número lo... O háganlo. Yo no sé eso. Yo, bueno, no, es que hay personajes, hay variedad de personajes, afortunadamente. Me pasó algo con Arely Senao, que fue de los primeros personajes que yo hice, y Arely la conocí acá, en las emisoras del ejército. Y yo recuerdo que Arely se empezó a sonar en las emisoras del ejército, y yo decía, pero es que música popular... Yo siempre venía de presentar salsa, ¿no? Acá tuve que abrir mi espectro a popular, que era vallenato, de todo, de todo, de todo. Merengue. Exacto, merengue, de todo, de todo. Yo he sido más, he trabajado en radio salsera y en emisoras ángulo, en la X, por ejemplo. Yo trabajé en la X, fui voy sobre de la X. Entonces, venía como con ese chip salsero y rockero, y pues abrirlo a lo popular, pues para mí fue como ¡guau! Y cuando vi a Arely y la entrevisté acá en las emisoras del ejército, pues yo empecé a captar muchas cosas de ella, ¿sí? Que en ese momento, pues yo no me atreví, pues, a ponerla sobre la mesa. Ya después, cuando empecé a trabajar en la calle, empecé a desarrollarla aún más. Y un día me acuerdo que la encontré en una cafetería de caracol, y ella me dijo un par de cosas, y yo desde ahí quedé, me dañó la cabeza. Y entonces, ella dice, ¿es la protagonista de por qué hoy en día Lorena imita? Pues es de los primeros personajes que yo empecé a imitar profesionalmente en la calle, porque la calle también es una emisora popular. Entonces, cuando empezamos a hacer humor en la mañana, yo estaba en el programa de la mañana de la calle, con Loquillo, con otros humoristas, y con un combo bien chévere, pues empezamos a decir, pues hagamos Arely Senado. Y entonces, y empiezo yo a estudiarla, y a estudiarla, y a estudiarla, y fue chévere. Y los fans, de pronto, no les gusta mucho, ¿no? Hay gente que no le gusta que la imiten, o no le gusta verse reflejado ahí, o decir, uy, yo hago eso, yo digo eso, yo soy así, yo me muevo así. Hay gente que se choca un poco con eso. Y principalmente los fans como que tuvieron cierta resistencia. No, pero es que nuestra reina, nuestra reina, ella no es así, ella no es así. Y ya, pues con Arely le dije, reina, es con todo el cariño, yo soy la virreina. Arely es uno de los personajes que a mí me gusta mucho. Gracie, Gracie Rendón, por ejemplo, Gracie, que yo la llamo Crazy, Gracie también me gusta mucho, y fue de los primeros, personajes bonitos, por ejemplo, como la tenista Camila Osorio, que es una persona tan chévere porque ella en todas las entrevistas se ríe mucho, y el personaje mío es eso, se ríe, ella puede decir estoy triste, pero está riendo, entonces, me siento, estoy triste, y se está riendo, es todo lo opuesto, ¿sí? Camila Osorio es un personaje muy bonito. Ya si nos vamos a la parte política, en ese sentido tengo personajes como la exministra de Minas, Irene Vélez, que pues ella se volvió viral, o yo me volví viral con ella. ¿Los puedo mencionar acá? Y varios, y varios, y varios, y varios más. Y etcétera. Y otros personajes que tengo de la vida nacional, y bueno, músicos, cantantes, artistas, y los que van saliendo, y los que vienen, que pues con los que uno se divierte siempre. Yo sí que quería preguntarle algo a Lorena, y es algo que siempre he tenido duda. Aquí en las emisoras, nuestros oyentes siempre han llamado a participar en la parrilla de programación, y cuando estabas al aire, Lorena, llamaban a los soldados. Algo que le haya llamado la atención de una llamada de algún soldado. Uy, la... ¿Y si se acuerda de qué zona del país? Claro. Yo no sé, yo acá empecé a conocer el Araracuara. Empecé a conocer eso, por ejemplo, o entender un poco más sobre la Macarena, Caño Cristales. O sea, uno acá entiende la belleza de Colombia, y sobre todo quienes están allá, tan lejos. Entonces a mí me sorprendía mucho eso. Saber que estaban de verdad lejos, que su compañía era la emisora del ejército, para mí eso fue, o sea, muy bonito, decir, mi voz está llegando hasta lugares que yo ni conozco, ni sé que existen, pero están ahí, y sobre todo que está acompañando el momento de un soldado. Eso es muy bonito, pero sobre todo llevarle un mensaje, porque alguna vez hicimos como el buzón de la Navidad, que fue el... Sí, que fue el... Todavía sí, sí. Y se nos sigue llevando. Y, digamos, llamaba a la mamá del soldado, le quiero dejar un mensaje a mí, o que está en tal zona, y esa conexión que uno permite, porque la radio también hay que utilizarla para eso, esa conexión, a mí me tocaba la fibra. Yo decía, esto es demasiado bonito, ¿sí? Entregar ese corazón a los soldados, hablarle al soldado, saber que hay alguien ahí acompañándose, y solo con el radio, oyendo su emisora, la emisora del ejército. Entonces, para mí eso fue muy bonito, muy bonito. Conocer el país, los soldados, todas estas historias. Bueno, conociendo la historia de Lorena, ahorita vamos a conocer parte de su historia, me quedé ahí. Bueno, cuando me presenté al ejército... Exactamente. Sabía... Se fue... Sabía... 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 Sabía que estaban buscando locutoras, y nos presentamos más o menos como 50 de todo el país, pasamos seis. Pero lo que yo no sabía era que era para ser uniformada. Yo creía que el ejército quería contratar voces, y yo era locutora en ese tiempo. O sigo siendo locutora, pero tenía la tecnología y tenía la profesión para entrar. Ya cuando el ejército me dice que es para ser uniformada, que fue en la Escuela de Suboficiales Argento Inocencio Chinca, donde me presenté en Tolémayra, fue donde ya empecé a conocer un poquito más de esto. Mi primera unidad fue novena brigada en Neiva, la emisora del ejército allá. Trabajé con un sargento, primero que creo que fue llamado sargento mayor, de apellido Olaya, y un soldado que todo el mundo recuerda, que es Tito Salamanca. También conocí... Yo creo que ya salió pensionado. Ya se retiró. Sí, el año pasado se retiró. Pero ese fue mi equipo de trabajo, éramos tres. Y duré dos años allá, de ahí ya llegué, creo que acá, si no estoy mal, como en el 2007, volví a Bogotá, y así. He estado en diferentes lugares del país, como en el Gualtal Nariño, en San José del Guaviare, en Villavicencio Meta, bueno, diferentes lugares del país. Bueno, la misma pregunta que le hizo a Lorena, ¿cuál es la parte que más le tocó fibra? Bueno, yo creo que una vez que me tocó pasarme por un personaje que tiene la emisora del Ejército Nacional, que es Flor del Monte, porque hubo una época que se lograban las desmovilizaciones, mucho las desmovilizaciones, y resulta que las emisoras del Ejército siempre han contribuido con el tema de la desmovilización. Y una vez, un comandante me llamó y me dijeron, lo que pasa es que tengo unos desmovilizados que quieren escuchar a Flor del Monte. Yo estaba de servicio ese fin de semana, creo que fue un sábado como a las ocho de la noche. Y les dije, no está, pero hágale, que yo me paso por ella. Y como más o menos las tres, las tres que estábamos, incluyendo a Lorena, teníamos el mismo tono un poco. Sí, entonces lo que hacíamos era, lo que hicimos fue imitarlo, ahí ya, y se hizo un trabajo. Ah, también imitadora. También imitadora, pero de Flor del Monte. Ah, su primer persona. Mi primer y único, mi primer y único, Flor del Monte, sí, sí, pero realmente por Flor del Monte, Flor del Monte no es una persona, y lo he dicho muchas veces, Flor del Monte es un personal, por la cual han pasado muchas buses. Sí, sí, sí. Sí, eso fue. Lorena, ¿no me pasó por Flor del Monte? ¿No alcanzó el lugar? No, 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 ya era muy tarde para mí, jajajajaja. No, pero tampoco estamos diciendo que somos diez buses. Pero hemos hablado como cuatro voces, como tres voces. No, pero sí, no, Flor del Monte, yo nunca, nunca recuerdo. Pero es un trabajo difícil, es así. Muy difícil, y hay que conocer mucho del ejército. Ahí sí hay que saberle hablar como al oído, al soldado, al militar, Sí, tratar como la novia del soldado. Claro, es la novia del soldado, pues uno habla como, pues como locutor, y el jockey, en otro, en otro mood, pero llegar ya a hablarle a, al soldado como, de una manera cariñosa. Como lo hace Flor del Monte. Sí, no, 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 hasta allá, hasta allá tampoco, pues no sé, tendría que estudiar el personaje. Pero es bueno, ahí le debo, ahí le debo. Ya quedó como, sí, ahí le debo, ahí le debo sonando el personaje. Ahí le debo sonando el personaje. un momento dado vuelva, ¿sabes? Sí, claro, posiblemente. Puede cambiar todo. Puede ocurrir. Bueno, tocando nuestro tema del podcast, ¿cómo se han sentido con esta entrevista ambas? Bien. Bien, no, súper, súper, además, porque yo también estoy conociendo cosas de, de Rocío, no, no, no sabía esa forma de entrar al ejército, y me parece, además, sí, porque me pongo en ese lugar, y digo, uy, qué decisión de vida, ¿no? Y eso que trabajamos cuántos años, yo creo que trabajamos bastantes años, pero hay cosas que uno no, sí, que uno no sabe, pues, o sea, me pongo en ese lugar de ser locutora, llegar a, porque hay una, un casting de voces, y entrar y decir, no, es que acá tiene que ser militar, y uno como que, empezar a pensar, qué dilema, o sea. Sí, claro, yo no sabía ni el uniforme, cuando me dicen, eh, organice, que esto es una escuadra de no sé qué, que, que el pelotón, que vaya. ¿por qué? o sea, hubo alguna, hubo alguna motivación especial, antes de pronto, no, nada, nada, ni siquiera un familiar en la institución, nada, 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 nada. Se presentó, pues, yo creí que era para ser locutora, y resulté siendo, bueno, locutora militar, pero bien, pero buenísimo, ha sido, por eso digo que es un proyecto de vida muy bueno, y debo decir que, que, mi capitán Casayas, no sea como Rocío, es, es, es muy buena el aire, o sea, de verdad que es, es, es una gran comunicadora, y al aire entiende muy bien, o entiende muy bien, de qué se trata esto, seguro por lo que venía ya con la parte civil, desde la locución, y, y ahí también hubo como, esa, esa unión de lo civil con lo militar, ¿no? porque al aire, de verdad, te hicimos cosas muy chéveres, y, y es una, es una gran locutora, bueno, me siento a la gala, que lo diga Lorena, me siento a la gala, claro que sí, 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 bueno Lorena, gracias por acompañarnos, mi capitán, igualmente, gracias por acompañarnos, hubiese sido uniformada Lorena, si hubiese tenido la posibilidad, ¿o no? si hubiera tenido la posibilidad, por un día de pronto, que siempre lo he querido hacer, y nunca lo hice, o sea, siempre, siempre me dijeron, que soldado por un día, que soldado por un día, yo dije, pero, soldado por un día, ¿cómo es? si me dijeron un día, estos serán soldados por un día, pero no en la cotidianeidad, no lo hace, pero puede ser corresponsal militar, y estar abierta la asistencia, también, quise hacer parte de corresponsal militar, el tiempo no me dio, pero me parecía muy, muy chévere, y dije, pues algún día me tengo que uniformar, y poner, y aquí les preguntaba, yo, y Sargento Lléano, ¿cómo es que hace uno? y entonces pone el P, y ¿cómo es que sí? y entonces yo, yo saludaba, pero como así, pero al menos se fue sabiendo de grados, ¿ya sabe grados? ¿Al menos? ¿Sí? Yo creo que me rajo, yo no paso el examen, no paso el examen. En Brula molesta, ¿cierto? Por haber sido trabajado con la institución. Sí, claro, pues justamente me corcharon con los grados, porque me empezó a preguntar, Alfredo, bueno, las tres estrellas, ¿qué significa? Y yo, las tres estrellas, eso es, mi cielo, mi cielo, tres estrellas acá, pero no, claro, se corcha uno de cosas, y se me ha ido, y no se hizo nada, perdimos el tiempo, pero hay cosas que yo he ido como recordando, como reviviendo, como refrescando la memoria, porque en ese momento uno está en esa dinámica, y se acuerda, ¿no? Se acuerda del disocio, la cosa, no se termina. Ah, la panamita, la poncherita, eso, términos como muy de acá, que a uno se le van olvidando, pero ya después, o por lo menos hoy, estoy recordando de muchos. Me has dicho, ahorita va a ir los panes prácticas, Ahorita se pone a marchar, como ordene, el mensaje para todos los soldados de Colombia, especialmente a todos aquellos que están trabajando por esta paz. El mensaje es que sigan trabajando como lo hacen, sigan con esa fe, con esa convicción, con esa pasión, con ese amor por Colombia, por la institución, hay gente que, como yo, los queremos mucho, y a donde voy, y veo un militar, me llena el corazón de alegría, los soldados, cuando están en las carreteras, paso, les echo pito, porque de verdad que son unos valientes, trabajan por nosotros, mejor dicho, sin conocernos, trabajan por cada uno de nosotros, y eso, y eso me alegra mucho. Acá estoy, feliz de esta invitación, y los espero también en mis redes, donde nos podamos encontrar, y también quiero decir que soy propias tropas. ¡Sí! Y capitán, el mensaje para aquellos que no son uniformados. Bueno, un saludo muy especial para los no uniformados, bueno, las mamás de nuestros soldados, el reconocimiento también a nuestros veteranos de la reserva, que ya dejaron el uniforme, pero seguirán siendo soldados hasta el último día, y a todos los niños que son el futuro del país, a esos niños que ven en el soldado la esperanza, sobre todo porque ahora las emisoras del ejército, pues desde la acción integral, se conocen muchos casos, alejados, apartados del territorio nacional, donde gracias a esa labor del soldado que lleva agua, que lleva desarrollo, se ve ese trabajo en equipo, sobre todo con las comunidades, y entonces un saludo grato, grande a aquellas juntas de acción comunal, a aquellos líderes que trabajan por sacar adelante sus comunidades, de la mano de la institución. Lorena, antes de despedirnos con todas las de la ley, un mensaje, pero con un personaje que usted quiera bastante. Díganme ustedes, díganme. Hay tantos. Hay tantos. Uno de los cuales. Bueno, gracias. Compañeros, 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 I'm very good, so fine, I'm cool, compañero, imagínate que, uy, no, es que yo, yo, mejor dicho, teniendo a mi chiquitín, vos sabés lo importante que es mi chiquitín, pero no hablo de mi bebé, hablo de Mike, bien seguido, ¿eh? Un saludo para todos, miren, besos, kisses, kisses for you, bailamos, ¿o qué? A, U, ay, 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 compañeros. Bueno, muchas gracias por este nuevo episodio del podcast del Ejército Nacional, síganos en nuestras redes sociales del Ejército Nacional. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Cao, y, un saludo. ¡Gracias!